Sabemos que entre Andrés y Blas reúnen 240 euros. También sabemos que Andrés tiene 64 euros más que Blas. Calcula razonadamente el dinero que tiene cada uno de ellos. Vamos a resolver el primer ejercicio del examen de graduado en ESO del año 2011 en Matemáticas de la Comunidad Valenciana. El primer ejercicio nos dice que Andrés y Blas tienen 240 euros y que Andrés tiene 64 euros más que Blas. Esto se podría casi resolver a ojo, pero no vale. Tenemos que resolverlo mediante un planteamiento con ecuaciones, bien ecuación, simple o bien sistema de ecuación, lo que a nosotros nos guste más. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer aquí en este ejercicio por medio de una ecuación? Nos dicen que Andrés tiene 64 euros más que Blas. Por lo tanto, vamos a llamarle x a la cantidad de dinero que tiene Blas. Es muy importante cuando vamos a afrontar un problema, la resolución indica cuáles de incógnita. Como Andrés tiene 64 euros más que Blas, x más 64 será la cantidad de dinero que tiene Andrés. Blas tiene lo mismo que tiene Blas. Tiene lo mismo que tiene Blas, más 64 euros. ¿Cómo planteamos ya, por lo tanto, el problema? Como nos han dicho que Andrés y Blas tienen entre los dos 240 euros, decimos la cantidad de dinero que tiene Blas, más la cantidad de dinero que tiene Andrés. Son en total 240 euros. Y mediante esta ecuación ya está planteado el problema. Ahora ya viene la parte operativa, ya más de álgebra. De saber resolver ecuaciones de primer grado que también es importante. x más x es 2x y el 64 lo vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo se pasa? Como está sumando, pasa al otro lado, restando. ¿De acuerdo? Recordamos que en estos exámenes no nos dejan calculadora. Por lo tanto, todas estas operaciones, como 240 menos 64, hay que hacerlas a mano. ¿Vale? Por lo tanto, cogemos aquí 240 menos 64, lo hacemos a mano. De 4 a 10, va a 6, me llevo 1, 7 a 14, va a 7, y me queda aquí 176. Bien. Una vez tenemos esto, el 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y resolvemos ya la operación, 176 entre 2, 2 por 8, 16, me queda 1, 2 por 8, 16. Resto 0. Y me sale que x son 88 euros. Muy bien. Ya está resuelta la ecuación. Segundo paso, hecho. Primer paso, definir incógnitas. Segundo paso, plantear ecuaciones y resolverla. Tercer paso, dar la solución muy importante del ejercicio que no ha terminado. La solución es que Blas tiene 88 euros, porque Blas tenía x cantidad de dinero, pero Andrés tiene los 88 euros más los 64. Hacemos la suma, 4 y 8, 12, me llevo 1, 14, 150 euros. Vale. Conformamos que Andrés más Blas, perdón, 152 más 88 euros suman 240 euros. Con lo cual ya nos quedamos hasta más tranquilos. Y ya tenemos resuelto este primer ejercicio. Bien.